¡Si nos ponen! ¡Browny te la... Me está llamando al timbre No, está Ejea, chicos ¿A quién está recibiendo, chicos? Es un chico, chicos, va Es un chico Está justamente ahí ¿Pero quién es ese chico? Su novio está aquí, señores Está pidiendo, señores Está justamente así Está el novio ahí Y hay otro chico nuevo ¿Dónde cojones están yendo? Están entrando a mi casa, chicos Están entrando a mi habitación, cerros Están entrando a mi puta habitación Acaban de cerrar la puerta La pregunta es, ¿su novio está ahí durmiendo? Y ha venido un nuevo chico que yo no conozco ¿Os imagináis que es el amante o algo así de Ejea? ¿Qué estará haciendo en mi habitación? Mira, la virtud de alto Ahí da un poco de un rollo, ¿y te muera esta cosa? No entiendo ¿Qué cojones es? ¿Por qué trae a escondidas un chico teniendo novio de Ejea? No lo entiendo Está yendo Está yendo, o sea, el salón Correcto, estará ahí Me está enseñando que es su novio Se va, se está yendo ¿Qué cojones? Bro, 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 bro Levántate, levántate, bro, bro ¿Me escuchas? No te quiero hacer nada No te quiero hacer nada, te lo juro Ahora mismo tu novia está con otro chico Mi putísimo... No sé dónde están, pero están por ahí Te lo juro, te lo juro Es una broma tuya Es una puta broma Es una puta broma Ven, ven aquí Creo que estás... Una broma, te pego Que no es una puta broma Tres, dos, uno ¡Ajá! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Era una broma No es una puta broma No es una puta broma, chaval ¿Dónde está? ¿Qué es un chaval? Quita 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 Vale, párate, 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 párate Chaval, que con una mano te reviento la cabeza Lo tengo todo en la sim de la cámara ¿Quieres ver las grabaciones? Sí Ven, ven Vale, pero tranquilízate ya Estoy haciendo un putísimo favorazo Para que te des cuenta que tu novia Está haciendo cosas muy grandes Fíjate, este eres tú y este sejea justamente saliendo al lado tuya O sea, y ahí estabas tú Fíjate que es que te enfoco a ti y ella se va justamente por la puerta Y ahí hay un chico, fíjate, el payaso Hay un maldito payaso O sea, vienen máscaras igual que tú Y estaban entrando en esta habitación Si por eso te lo he dicho Porque tienen que estar, no sé, por aquí, por la casa Y mira, están aquí justamente en la habitación, o sea Bueno, que te hemos grabado ¿Qué hacéis? Yendo una cosa con un chaval ¿Pero qué haces grabando? ¿A ti qué te importa? ¿Quién sea? ¿Oís tu novio? ¿A ti qué te importa? Grabando a mí conversaciones en escenas Madre mía, madre mía, ¿qué es un novio y no me deja? ¿Qué hacéis? Me estás cabreando mucho ¿Que me dejes en paz? ¿Pero dónde estás? ¿Que me dejes en paz? Eh, chavales, por favor, tranquilizárenlo Porque yo no Yo no quiero haber pelea ¿A quién prefieres? No te lo voy a decir Que me dejes en paz ¿A quién prefieres? ¿Uf, uf, 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 uf ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡Hala! ¡Se está sidando de casa! ¿Pero quién se cree? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se está pidiando de casa Se va que voy a liar pardísima ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no puede ser Dije, ¿ahora qué vas a hacer con él? ¡Hala! Se va a cantar su polla, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Hala! Estos vecinos, qué raros son. ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Que le deés por culo! Yo no voy a ir de casa de nadie. ¡Yo me he casado, tío! ¡Que le deés por culo, tío! ¡De verdad! ¡No, Dije, para! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues normal, si literalmente has traído a otro chico cuando tienes novio en la casa. ¡Qué cojones! ¡Que me da igual, tío! ¡Que se pique por una tontería! ¡Qué cojones! ¿Pero dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo? ¡Ah, por el otro chico, de verdad! ¿Dónde estás? Creo que es hora de liarse la Egea, pero bastísimo no. Lo siguiente. Seguramente Egea y el otro chico suban para hablar justamente aquí. Así que lo que vamos a hacer es poner una grabación de audio justamente por aquí. Y la voy a esconder más o menos por esta zona para que grabe absolutamente. Todo lo que Egea y el otro chico digan sobre nosotros. Y yo me voy a por el otro novio porque si no es una cagada increíble. Voy a intentar convencer al otro chaval para que vaya y vamos a intentar hacer eso, ¿vale? Vale, chicos. Creo que está al final de la calle porque se ha ido literalmente, o sea, se ha ido corriendo de Egea. No, 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 no. Tengo un móvil metido debajo del sofá y podemos espiar absolutamente todas las conversaciones que Egea tenga con el, con el, con el, con el, entre comillas, novio. ¿Quieres ir? Es una broma, ¿no? No, es una broma, coño, pero ¿qué tienes para allá? Vamos, 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 rápido, rápido. Estaba en el sótano antes pero no tengo ni idea de dónde están ahora, ¿vale? Como digan algo de nosotros, me voy a quebrar mucho con Egea. Vale, shh, silencio. Aquí silencio, bro. Aquí silencio, aquí silencio porque es que si no morimos. Shhh, bro. Silencio ahora mismo. Y está justamente ahí. ¿Te abrías con Arta? A ver, no sé, es que es majo, pero hay cosas que hace que no me gusta. Tengo el móvil debajo del sofá, ¿vale? Así que ahora mismo te estás grabando. Están súper majos y tal. ¿Y el chico este nuevo? A ver, es que es muy majo y tal, pero es que como, yo le he pasado súper mal. ¿Qué cojones, hermanos? ¿Qué cojones? Me he cuidado mucho, ¿sabes? En plan, ¿qué quiero decir? Ya, ya, ya. Pero no sé, Arta es como más mi rollo. Pero el otro chaval es más guapo que Arta, eso sí. Lo tú me entiendes, ¿no? Acabo de tener una idea brutal. ¿Qué pasa si le dejamos la habitación totalmente sola para ellos dos, para Egea y el otro chaval? Y así tú confirmas si realmente ellos tienen algo o si realmente todo es fingido o es una mierda, ¿vale? Pero si se besan. Si se besan, ya creo que ahí ya no podré entrar ni yo ni tú. Pero bueno, espero que no se besen. Y si se besan, tú ya haces lo que creas que es conveniente porque es tu novia. Chavales, están yendo. Están yendo a la habitación. Nuestro plan está funcionando. Blu, 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 blu. Están viniendo, están viniendo, están viniendo ya. Escóndate, escóndate. ¿Qué cojones están haciendo? ¿Qué cojones están...? What the fuck, Egea, ¿qué cojones has liado? Eh, qué cojones... Marta, ¿qué has hecho? Ven, 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 ven. No, no. ¿Qué cojones has hecho tú, Egea? ¿Qué cojones has hecho tú? O sea, te ibas a besar con el chaval nuevo estando tu novio aquí dentro. Marta, no digan nada, porfa, que me vas a joder el plan. ¿Pero qué plan? Por favor, no he de verdad. ¿Qué plan? ¿Qué pudo plan? ¿Qué pudo plan? Que tengo un plan, pero no te lo quiero contar porque si no se va a ir todo. Pero cuéntame el plan, por favor. Cuéntame el plan. Ya, 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 pero cuéntame el plan. Que no te puedo contar nada. Cuéntame el plan, Egea. El plan, el plan, el plan. No puedo más. ¿Pero por qué no me quieres contar el plan? Que no, ya está. Pero te quieres callar, tío. Yo no aguanto más. O sea, que esto es todo un plan de Egea. Pero, ¿un plan de qué? Egea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!